Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. La Organización Panamericana de la Salud confirma que Nicaragua recibirá este viernes 305.370 dosis de la vacuna Pfizer. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se muestra preocupada por la falta de acceso universal y equitativo de las vacunas contra el COVID-19. Con mayoría de votos, los diputados aprobaron la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la materia constitucional y otras normas fundamentales. La Unión Europea y Alemania contribuyen al mejoramiento del sistema de agua potable al norte de Nicaragua. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.